vamos a presentar a los suscriptores un juego muy muy bonito están listas y pasemos también pasemos aquí con don santos también y 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 no hay una explicación del tema que vamos ahorita en el video se llama el ruedo de la vejiga a explotar la vejiga la explotaron en el tubo mire mire así va a hacerte mire ay se agarra ay y cuando estemos ahí así va a hacerte la vejiga suya ponétela y ponle el ponte va bien cuando la quieras reventar me da nervio y la lleve abajo ponétela a ver trae el ponte porque me va a caer y 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